Saliendo temprano para el colegio de los chicos Esta semana nos toca probar la nueva Chevrolet de Kinox Esta si que es una camioneta ideal para toda la familia Los chicos están lukeados de una manera especial hoy debido a que tienen una fiesta en el colegio Hoy van vestidos de una manera especial, creo que de los años 60, ¿no? Sí, 80 Sí, según la década En el año 60, ¿no? Un vehículo que tiene mucha comodidad para el uso urbano Con un muy buen precio y bajo consumo Esta camioneta, con respecto al modelo anterior a la Kinox del año pasado, ha cambiado mucho Se ha estilizado mucho más y tiene unas líneas más agresivas, mucho más lindas Esta semana disfrutamos la nueva Chevrolet de Kinox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!